¿Tiene inestabilidad política y social en su país y no sabe cómo atajar el problema? No se preocupe. Culpe a agentes venezolanos y cubanos enviados por Maduro. La dictadura de Nicolás Maduro hace parte de una agenda global para irradiar en la región el socialismo del siglo XXI. ¿Subieron los precios de la gasolina o servicios básicos de un día para otro y no entiende por qué la gente se lanzó a protestar? Acuse al Foro de Sao Paulo. Las protestas desbordan las calles, probó a reprimir y no se reducen. Tranquilo, póngase poético y responsabilice a las brisas bolivarianas. Va a traer en su viento hambre, pobreza, falta de libertad. ¿Sigue sin funcionar? No desespere, meta en el combo a Hezbollah o las Farc. Explique que las protestas en Cataluña o Honduras forman parte del mismo plan. Doble la opuesta, sin miedo al ridículo. También hay algunos rasgos parecidos en Tegucigalpa y lo de Cataluña. Es el único que tiene la capacidad no solamente de tener expertos en el mundo subversivo y terrorista, como Hezbollah, como lo es la inteligencia cubana, como es las FARC, el ELN, las bandas paramilitares. En el último mes nos hemos habituado a escuchar todo tipo de variopintas teorías para explicar las protestas que han tenido lugar en varios países. En Ecuador, durante las manifestaciones de octubre, casi una veintena de venezolanos fueron arrestados y, a los pocos minutos, acusados públicamente de estar espiando a Lenín Moreno porque tenían fotografías del presidente ecuatoriano en sus celulares. Esto concluyó en la detención de 17 personas, un ecuatoriano, el resto son venezolanos y cubanos. En su poder se encontraba información sobre el traslado del presidente y del vicepresidente. El detalle es que se trataba de taxistas que trabajaban en el aeropuerto y que habían fotografiado al mandatario a su llegada al lugar por tratarse de una personalidad pública. Sospechosísimo. Personas que toman fotos a alguien famoso cuando lo ven pasar. Esto tiene que ser cosa de la conjura castrochavista. El diario La Tercera tuvo que pedir disculpas en estos días por informar que venezolanos y cubanos habían estado involucrados en la quema de estaciones del Metro de Santiago durante las protestas en Chile. ¿Cuál fue su fuente? Los servicios de inteligencia chilenos. ¿Qué fue de aquellos tiempos, a principios de año, cuando los migrantes venezolanos eran presentados por grandes medios y varios gobiernos como perseguidos políticos que, hambreados por una dictadura, debían ser recibidos por los países democráticos de la región en una emotiva acción solidaria. Estamos ampliando el permiso temporal de permanencia residencial de nuestros hermanos venezolanos. El gobierno de Mauricio Macri decidió flexibilizar los trámites de los venezolanos que se radican en el país. Los pueblos son hermanos, que no tenemos que construir muros que nos separen, sino puentes que nos suben. Resulta que cuando el cese de la usurpación en Venezuela, que se vendía como algo inminente, se dilató un mes, después dos, cinco, nueve, hubo que cambiar de estrategia. Lo de los migrantes venezolanos pasó de ser presentado como algo conmovedor a algo terrorífico. Un elaborado plan concebido por Maduro para destruir a sus vecinos. Algo que, no por ridículo, deja de ser peligroso, estigmatizar a un grupo étnico por los problemas de la sociedad. Váyanse, venezolanos de Carabelí. Váyanse. Hoy mismo, agarren sus cosas y váyanse. Lo que ha venido es lumpen. Lo que ha venido es gente que consume drogas, que bebe y se intoxica y sale a asaltar. En las manifestaciones, infiltrados seguramente, hemos apresado a un número importante de ciudadanos extranjeros. Detrás de todo este complot digno de película de serie B estaría el Foro de Sao Paulo, un conjunto de partidos de izquierda al que normalmente sus detractores tildan de irrelevante y anacrónico, pero al que ahora otorgan poderes casi apocalípticos. Está desde luego el Foro de Sao Paulo como lo ha aceptado públicamente el señor Nicolás Maduro o el señor Diosdado Cabello. La intervención del Foro de Sao Paulo se ve en la violencia que se utilizó. La puesta al día del Foro de San Pablo, que son una manga de hijos de p***, zurdos de n***, que quieren establecer, digamos, la Unión Soviética Hispana. Pero dejemos por un momento la conspiranoia y intentemos analizar los sucesos que sacuden América Latina en un plano racional. Si detrás de todo están agentes venezolanos, ¿cómo se explica que una vez que Lenín Moreno suspendió el alza de los combustibles y se sentó a dialogar con los indígenas ecuatorianos, de inmediato cesaron las protestas? ¿Los agitadores bolivarianos justo se cansaron de saquear ese mismo día? Si detrás de todo está el Foro de Sao Paulo, ¿cómo se explica que un millón de personas marcharan en Santiago de Chile? ¿Fueron sugestionados telepáticamente por un grupo de intelectuales barbudos reunidos en Caracas? ¿Por qué algunos jefes de Estado, ministros, diplomáticos y periodistas recurren a teorías que parecen sacadas de un foro sobre illuminatis que implantan chips en el Área 51? ¿No es más fácil decantarse por la explicación más sencilla y lógica? No, por lo visto no. Porque para varios gobiernos y medios latinoamericanos que han hecho de las brisas bolivarianas su razón de ser política y mediática, desde incluso antes de que se llamaran así, es preferible exponerse a la incredulidad y la burla antes que admitir que en sus propios países, en la región en general, existen otros problemas graves, además de los que enfrenta Venezuela. Bueno amigos, como ven, las brisas bolivarianas llegaron hasta estas latitudes, incluso imagínense el poder. Así que a ver si las brisas, en conjunto con el ejército de bots y trolls, que son ustedes, nos ayudan a llegar a 100.000 seguidores en breve. Suscríbanse y activen la campanita, que vamos a tener mucho contenido interesante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!